Estimados amigos de entidades financieras, ¿cómo están? Soy Enrique Navarrete, consultor internacional de Alire y quiero invitarlos a participar en el curso online, gestión de activos y pasivos con brechas de liquidez, límites y alertas. Este curso es muy relevante en tiempos actuales cuando estamos experimentando alzas de precios y una fuerte inflación en general que puede comprometer el valor económico de la entidad. En el curso veremos cómo cuantificar posibles impactos tanto al margen como al valor económico a largo plazo, producido por estos efectos en precios y en tasa de interés, por lo que considero que el curso es de bastante importancia. Veremos también cómo podemos minimizar esos efectos y cómo establecer sistemas de límites y alertas con valores actualizados que ustedes tengan y que reflejen mejor la situación actual. Espero entonces acepten la invitación y verlos pronto en el curso. ¡Hasta muy pronto!